Un trabajo en conjunto entre el FOSIS, la Universidad de Los Lagos y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno han permitido la capacitación de interno de la cárcel local, en un trabajo realizado por varios meses y que concluyó con retratos fotográficos elaborados por los propios beneficiarios, con especial historia de sus vidas, entre otras. Lo señala el director del FOSIS de la región de Los Lagos, Enzo Jaramillo Jot. Es muy complicado trabajar con el tema de cárcel y pobreza, nosotros lo hicimos. Creo que es colocar la temática en resignificarla y yo creo que en eso, insisto, el proyecto salió muy lindo y es un proyecto que dan ganas de seguir trabajando por el compromiso que se puso, por el corazón que se puso. Y en ese seguir trabajando, en este encadenamiento de sucesos, está la creación de un observatorio de pobreza e inclusión social que esperamos trabajar con más actividades, hacer seminarios, hacer seminarios locales, internacionales, debatir, ayudar a la formación. Queremos, como sueño, en algún momento dado, poder tener una columna vertebral de profesionales expertos en pobreza. Para el rector de la Universidad de Los Lagos de Osorio, Oscar Garrido, es muy importante el trabajo con los internos que buscan una reiniciación social. La tremenda apuesta que hacen dos instituciones del Estado para tratar los temas vinculados al tema pobreza, que es un rol misional tremendamente importante para el FOSI, para la propuesta de la mandataria en el programa de gobierno. Y para nosotros también una tremenda oportunidad, porque hoy día la universidad está situada en una región, ya lo señaló el gobernador, con indicadores bastante magros desde el punto de vista de pobreza. Y nosotros hemos definido nuestra misión corporativa de que los temas de pobreza son temas de agenda investigativa, pero no solo la perspectiva de investigar para publicar, sino que efectivamente investigación para el desarrollo. Por su parte, el académico de la Universidad de Los Lagos, Fernando Codosedo, entregó detalles del trabajo realizado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno con los internos. Es un trabajo de 10 meses que implementamos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y consistió básicamente en la reconstrucción de historias de vida, usando como técnica la fotografía y el diálogo como instrumento, para poder llegar a un planteamiento un poco más general, en términos de poder generar aporte a los procesos de reinserción social de los internos. ¿La metodología? La metodología fundamentalmente fue una metodología de talleres, una metodología dialógica, y sobre todo, pero más allá del diálogo, de la fotografía, yo diría que hay un supuesto básico fundamental que significa confianza. Nosotros confiamos en que los internos saben lo que quieren, nosotros confiamos que ellos entienden lo que significa la reinserción social, y fundamentalmente yo diría que en este proyecto lo que hizo el equipo fue escuchar mucho, fue tratar de poner en texto lo que ellos planteaban, porque como decía, tenemos la convicción de que las políticas públicas, lo que hoy día requieren es escuchar mucho más a la gente a la cual están dirigidas. Entre los internos que participan de estas jornadas de Capitación está Raúl Acuña, quien agradeció la oportunidad que se les ofrece pese a estar recluidos. Y tuvieron programas como FOSI, que lleven a esos lugares terapeutas, que nos ayuden como a... ¿Cuál es la palabra? Gente comprometida que vaya a hacer clases, digamos, gafetería, electricidad, que son algo tan común, y al mismo tiempo, empresas comprometidas que en el momento que uno sale a la libertad, nos ofrezcan la oportunidad de trabajar, sin tener que uno salir, porque uno sale, digamos, desnudo. Los internos de la cárcel de Osorno llevaron a la fotografía y al retrato dibujos de sus experiencias personales y familiares de vida, retratadas en trabajos que pudieron ser apreciados y valorados tanto por las autoridades como por sus propios familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!